Work your ass off. There is no magic bill. I went and worked out five hours a day and I was working on construction. Organize your day. Work hard. I'm here to talk about success. Bueno, antes de comenzar, pediros perdón por hacer este vídeo con gafas de sol. Me gustaría hacerlo sin la gafa para que me vierais los ojos. Pero bueno, tengo un poco de fotofobia y está pegando mucho el sol. Me las voy a dejar puestas por eso, ¿vale? Mira, yo todos los días, todos los días me veo ese discurso motivacional de Arnold. Y de un tiempo a esta parte me da la sensación de que, bueno, la verdad es que las películas de Arnold, de Rocky, es con lo que hemos crecido. Todo lo de mi generación, ¿vale? Y de un tiempo a esta parte me da la sensación de que eres como un friki, como un apestado. Dices que empleas este discurso, el discurso del no pain no gain, del esfuerzo, del sacrificio, del ponerse objetivo. De ponerse metas, poco más que pareces un friki y un flipao, ¿no? Pero si lo pienso, la verdad es que toda mi vida lo he hecho. Toda mi vida me he planteado metas, me he planteado objetivos y he ido a por ellas. Cada meta, cada objetivo que tenía en la vida, ¡pum! Lo ponía como mi prioridad en la vida e iba por ello a muerte. Y tenía ese deseo ardiente de conseguirlo. Y siempre, 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 siempre ha habido gente que, bueno, que te intenta derrumbar. Lo que pasa que, bueno, que antiguamente, bueno, pues no era tan conocido, ¿no? Como puedo ser ahora y al final, pues bueno, lo haces en silencio. Te vas marcando tus metas, te vas marcando tus objetivos. Pero, bueno, como tampoco tienes repercusión, no te conoce nadie, pues al fin y al cabo, pues no quedas como un friki, como un flipao, ¿no? Como cuando decidí hacer públicas esas declaraciones, ¿no? En las que decía, ¡uh! La soy del Arnold Español, tal, cual. Y, bueno, y ha habido un montón de gente, ¿no? Que sale a, pues eso, a intentar derrumbarte, a burlarse de ti. Pero, como digo, es algo que me ha ocurrido siempre, ¿vale? En su día, cuando, cuando dije que iba a ser policía, que me quería sacar la posición de policía, pues, había gente que decía, ¡jo, el eterno, el eterno estudiante, búscate ya un trabajo! Y, ojo, mira, yo, trabajando desde los 16 años y tengo aquí mi Gol GTI, y no lo digo esto como un flipao, no lo digo esto para fardar, para vacilar en absoluto, ¿vale? Lo digo porque estoy convencido de que cuando una persona tiene un deseo ardiente de algo, pero, ojo, un deseo ardiente de verdad de conseguir algo. Yo tenía un deseo ardiente de sacar la posición, ¿por qué? Porque era mi última baza, mi último cartucho. Había estado un montón de años en la universidad, 5 o 6 años en la universidad, para una carrera de 4, y ya había perdido la confianza de mis padres. Mis padres me estaban pagando todo, y decidí, cuando me quedaban 2 o 3 asignaturas, dejarlo todo y decir, mira, esto no es lo mío. Tuve esa inspiración de decir, ¡hostia! Es que yo sé que valgo para policía, yo sé que esa oposición me la puedo sacar, porque la oposición en sí va a medias la teoría, junto con pruebas físicas. Yo siempre he sido muy deportista, sabía que la ruta de pruebas físicas iba a ser alta, eso iba a ser el mejor. En la física sabía que iba a ser el mejor, lo iba a dar todo. Y como luego hacía media con la teoría, bueno, muy cafre tenía que ser para, teniendo casi un 10 de físicas, no sacar un 5 antes o después, ¿verdad? Así que tenía ese deseo ardiente de sacarlo, ¿por qué? Porque no tenía un plan B, no tenía plan B. Había perdido la confianza ya de mis padres, de hecho me fui de casa, les dije, no les gustaba que hiciera pesas, se pensaban que eso me iba a desviar del camino. Ojo, que no les reprocho nada, ¿no? Bueno, evidentemente los padres siempre hacen lo que quieren mejor para nosotros, pero yo tenía clarísimo que mi opción de vida iba a ser este, iba a ser el culturismo, las pesas. Así que bueno, me fui de casa y fui teniendo trabajillos para poder costearme una habitación de alquiler. Y por eso tenía ese deseo ardiente de sacar la oposición, porque había dicho, me había ido de casa, diciendo que yo iba a ser policía y que lo iban a ver. Tampoco hay que hacer las cosas por demostrar nada, ¿no? Porque si no te tiras al final toda vida demostrando, cuando no es una cosa es otra. No tienes que hacer las cosas por demostrar nada a los demás, pero sí que me tenía que demostrar a mí mismo que yo valía para algo. No tenía plan B, si no sacaba esa posición, mi opción de vida, mi futuro, iba a ser pues tener trabajillos. Y este deporte, para este deporte hace falta tener un trabajo que te permita una buena estabilidad económica, que te permita tus buenas libranzas para poder entrenar, ¿vale? Porque si no es muy difícil, si no puedes descansar, si no puedes comer bien, si no tienes dinero para su alimentación, para la química, para todo lo que hace falta, es muy complicado llegar al nivel que estoy llegando, lo sabía. No había plan B, no había opción B, solo había opción A y era sacarme la posición, ¿vale? Entonces, si decidís hacer algo, tenéis que plantear los metas, tenéis que plantear los objetivos, pero que no sea algo como que, bueno, voy a intentarlo y si no, ya haré otra cosa. Eso está abocado al fracaso. Hay que tener un deseo ardiente de conseguirlo. Yo tenía ese deseo ardiente, sabía que no había plan B, sabía que si no sacaba la posición, uff, me iba a tocar volver a casa con las orejas gachas, asumir lo que me dijeran en casa y trabajar de cualquier cosa. He desperdiciado un montón de años de universidad, lo tenía muy jodido. Y aún así, a mí me dijeron, los que sabéis mi historia, sabéis que aprobé la oposición y me dejaron fuera. Me sacaron un problema a la vista y me dijeron, usted no puede ser policía. Y yo dije, ostras, ahí se me cayó el mundo, pero me da igual. Bueno, tienes ese deseo ardiente de conseguir algo. O sea, ya no solo es la dificultad de aprobar una oposición, sino el hecho de que una vez que la apruebas en el reconocimiento médico te digan, bueno, es que usted no puede ser policía. Por eso os recomiendo que antes de plantearos la oposición, si vais a ir para la policía, que os mireis las bases y os mireis las exclusiones. Porque tened en cuenta que los ayuntamientos, al final, o bueno, si es un ayuntamiento pequeño, sobre todo, muchas veces hay muchos intereses. Y bueno, se puede colar a alguien que no interese y al final van a tirar de esas restricciones y te van a decir, ah, pues tiene usted una deviación de columna, tiene usted un pequeño soplo, tiene usted... Cualquier chorrada te pueden sacar, porque nadie es perfecto, porque absolutamente todos tenemos algo. Así que bueno, por lo menos mirad las bases para saber cuál es el motivo de discusión, para que por lo menos sepáis a lo que se ponéis. Yo fui allí pensando que todo estaba bien, de hecho todo estaba bien, algo que no me haya afectado para mi vida en absoluto. Y me quedé fuera, pero ahora sí dije, mira, igual yo iré con todo. O sea, me están diciendo que no, bueno, que no puedo ser policía, pero me da igual. Y al final lo conseguí, ¿vale? O sea, que incluso eso era una señal, porque el pueblo que había aprobado era un pueblo... Bueno, no era un pueblo tan interesante como Madrid. Yo aprobé la posición en Madrid Capital, la capital de España, una ciudad con muchísimos recursos, obviamente, en la que no te van a dejar de pagar el sueldo, sabes que tienes unas seguridades, ¿no? Porque aunque seas funcionario, no debemos ser un funcionario de orientamiento pequeño, por ahí de 3.000 o 5.000 habitantes, que de la capital de España, ¿no? Entonces, bueno, estaba claro que el destino me tenía reservado algo mucho mejor. Pero si yo hubiera abandonado, no lo habría conseguido. Si yo hubiera hecho caso a esa gente que se volvaba a mí, mira, mira, yo con un GTI y tú, ¿no tienes coche? Busca tu trabajo, ya, chaval. O cuando una vez que ya tuve mi oposición, pues dije, bueno, pues en ese momento tengo un buen sueldo, tengo una buena estabilidad económica, encontré mi casa, un buen coche, tienes tiempo para entrenar, empiezas a dedicarte más al culturismo y me planteé mi siguiente objetivo, ¿vale? No me conformé con eso. Y ahora parece que se está vendiendo que, bueno, poco más que tienes que conformarte con lo que te venga. No entiendo por qué, yo no me he conformado nunca. Tenía mi oposición, pues a por lo siguiente, a por lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? El siguiente deseo ardiente que tenía, ostras, pues de tener un gimnasio, poder tener disponibilidad 24 horas para entrenar cuando yo quisiera, un sábado, un domingo, poder grabar mis vídeos. Bueno, se dio unas circunstancias, gimnasio, gimnasio no es mío, yo digo mi gimnasio, pero el gimnasio se lo debo todo a mi suegro. Mi suegro se quedó sin trabajo, se quedó en paro, le dieron un dinero cuando le echaron de su trabajo y yo tenía ese deseo ardiente de tener un gimnasio y al final, pues, les convencí. Claro, me vieron tan seguro de que el gimnasio era la mejor opción, que al final, cuando te vien tan seguro de ti mismo, pues al final consigues que la gente te haga caso. Pero para eso tienes que estar muy seguro y tienes que ir a por todas. Tienes que tener ese deseo ardiente de verdad de algo, para que los demás se empapen de eso y te quieran seguir. En este caso, mi suegro me quiso seguir en ese proyecto, confió en mí. Y pusimos un gimnasio, un gimnasio gracias al cual, pues fijaos, trabajando de publicidad de noches con los horarios cambiados, pues tenía disponibilidad para entrenar a las 11, a las 12, a la una de la madrugada, un sábado, un domingo. Si había una semana que estaba trabajando mucho y estaba cansado, pues sabía que podía descansar para luego, pues en los días de libranza, darle caña, entrenar yo solo, poder grabar los vídeos sin tener que pedir permiso. Y quieras que no, son muchos youtubers, son muchos youtubers que se dedican al tema del fitness, tienen un problema con eso, porque tienen que al final pedir permiso. Yo no, yo no tengo que pedir permiso porque diría mi propio gimnasio. Pero, ¿cómo se consigue eso? Diciendo, bueno, yo lo consigo bien y si no, 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 fui a por todas. Y convencían a mi suegro para montar el gimnasio. Y ahí, ¿qué te crees? Que la gente tampoco se burló de mí, que no decía, menudo flipado. Pues claro, que lo dijeron, ¿dónde vas ahora? Un negocio, madre mía, en plena crisis, que lo montamos justo en plena crisis. Eso va a ser una ruina, no hagas eso. Me da igual. Me da igual. Tenía ese deseo ardiente de conseguirlo, de tener el gimnasio, y lo montamos. Y mira, a día de hoy, pues es una opción de trabajo para mi mujer y mi cuñada, que lo están sacando adelante. Mi suegro ya se ha jubilado, y encima él tiene ese orgullo de decir, pues mira, con el dinero de todos mis años de trabajo, con la indemnización que me dieron, pues he podido dejar un legado, he podido dejar un negocio para que lo lleven mis hijas, y tan contentas que están las dos chicas ahí a tope, mano a mano, sacando el negocio adelante en tiempos tan difíciles. Luego dije, ostras, parece que tengo buen nivel, y si me hago profesional, y qué, pues pensáis que lo pusieron fácil, que tampoco me quisieron tirar para atrás ahí, pues claro que sí. Me dijeron que yo no valía para campeonatos internacionales, quizá a nivel nacional tal, pero ya que tampoco iba más. Intenté competir en un europeo, y me había servido ginecomastia, y me dijeron que con esa ginecomastia que yo no podía competir. Cuando realmente luego aprendes, para empezar primero, que es una surdea, porque todos los que nos dedicamos a esto, todos los que competimos al final, estamos usando sustancias, entonces que a unos le sienten mejor que a otros, que a unos le sienten peor que a otros, que a unos les aromaticen, pues es patético, que te señalen con el dedo, si al final y al cabo, todos estamos usando esas sustancias, o sea que todos los que estamos ahí las usamos y te pueden sentir mejor o peor. Y luego ya incluso con el tiempo aprendes qué sustancias, pues te vienen peor, y esas las desestimas, hasta el día a día. Y ahí tuve un miedo muy grande, ¿no?, a decir, hostias, si me sabes ginecomastia, claro, eso ya empeora mucho un físico. Y encima te lo están diciendo, que no puedes competir con eso, que te van a tirar para atrás, que no te van a juzgar bien, que por muy fuerte que sí, que tienes muy buen nivel, que tienes un nivel de la hostia para hacerte profesional, pero que con eso te van a tirar para atrás y ya te empiezan a meter miedos, e incluso te lo empiezas a creer, cuando realmente es tan sencillo como dejar de usar las sustancias que te aromatizan más, como estoy haciendo ahora, las sustancias ya se desestiman y ya está, y tengo los pezones perfectos. A mí que aprendes qué cosas se pueden tomar o tomarlas a tiempo, ¿no? Cuando estás empezando, pues no pones tanta conciencia, ¿no? Pues si estoy tomando eso, hay que tomar esto otro para no tener problemas, o para cortarlo a tiempo, o para que no me vaya más, ¿no? Entonces si te quieres dedicar a esto, pues hay que hacer las cosas al 100%. Y ahí sí que es verdad que fui un poco dejado en, voy a haber tomado algo para cortarlo y no lo tomé, y una vez que eso ya comienza es muy difícil revertirlo. Ya tienes que parar, hacer una buena limpieza, y la próxima vez que empiezas, pues saber elegir los componentes, y saber qué cosas hay que tomar para que no se te pongan feos. Y a mí me cogió Emilio y me dijo, déjate de gilipolleces Luis, tú vales para esto, tío, que no te engañen. Y tengo que agradecerle que cuando estaba en la mierda, bueno, es importante que también alguien confíe en ti, ¿no? Y te diga, pues, que tú vales, inténtalo, y mirad. Esto ya había sido mío mío, ¿no? Entre, ostras, si me sale ginecomastia, encima yo tan alto con las extremidades tan altas. Por eso también dije lo que dije un poco, ¿no? O sea, no era, lo que dije no era para despreciar a otras personas, a otros atletas. Lo que estaba haciendo era darme un mensaje a mí mismo, o sea, Luis, quédate con lo positivo de ser alto, porque yo también tengo mis limitaciones y mis miedos, y esta altura me hacía pensar que, bueno, que una persona con las extremidades tan largas, los brazos tan largos, las piernas tan largas, ostras, para llenar eso, cuando yo me vea al lado de un competidor más bajito, que va a estar más denso, más compacto, pues me van a machacar, ¿no? Entonces, todo eso ya no es que te lo esté diciendo la gente, es que la mente me estaba proyectando todos esos miedos, ¿no? Por eso salí públicamente y dije todo esto, para, pum, para ponerlo ahí, para ponerme ya a mí mismo en valor, porque esto no es prepotencia, no es chulería, es amor propio, escuchadme, es fundamental que tengáis amor propio, esas vocecillas que tenemos todos ahí en la mente, que yo también las tenía, hay que desestimarlas, por eso salí y dije públicamente lo que dije, porque así sabía que me iba a obligar a apretar el culo de verdad, y de hecho he mejorado un montonazo este año, ¿vale? Al exponerme públicamente, al exponerme a tantas críticas, a que digan, eres un flipado, las cosas se demuestran en los escenarios, no vas a llegar a donde estás llegando, pero bueno, ¿tú qué dices? ¿Tú quién eres? Pues todo eso te hace girar, ¿cómo que no? Lo vais a ver, lo vais a ver, y claro que sí voy a demostrar que puedo seguir mejorando, y que puedo estar como con los más grandes, no era prepotencia, no era chulería, la gente que me conoce lo sabe y así lo ha visto, era simplemente amor propio, y querer seguir mejorando, querer seguir mejorando, a pesar de que, pues se burlen de ti, y te digan que no vale para esto, te quiten de quitar las ganas, ese es el mensaje que os quiero transmitir, porque al final tuve ese deseo ardiente de hacerme profesional, quité mis miedos, no hice caso de lo que me estaban diciendo, que muchas veces le damos demasiada importancia a las cosas, al final, mira, no era para tanto, se soluciona, se busca la forma de solucionar, para tener en cuenta que, que no se consiguen las cosas a la primera, siempre vamos a caer, y yo pues mira, la primera vez, pues caí, y si me hubiera quedado ahí, y me hubiera quedado con los miedos, me hubiera quedado pensando en que, pues iba a tener ginecomastia, que fíjate, que soy demasiado alto, que no valgo para esto, que mi cuerpo no es, no se va a ver tan bien al lado de otros más pequeñines, pues no había conseguido ni ganas profesional, ahora, juntas ese deseo ardiente, también es importante que tengas a alguna persona, que obviamente te anime, y te ayude a seguir, pues pum, sigues trabajando, 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 pones como tu prioridad en la vida, y al final pum, gané el carnet profesional, y luego, pum, no solo contento con eso, dije, pues ahora, venga, vamos a competir en la liga profesional, y te ves entre los mejores del mundo, te ves quedando dentro de los 10 primeros, ¿qué puedes hacer para mejorar? Bueno, pues venga, voy a decir públicamente, que quiero ser el mejor, ¿por qué? Porque cuando lo dices públicamente, ya sí que te obligas a apretar el culo, porque sabes que tienes un montón de gente pendiente de ti, pendiente de que fracases, para decirte no, ¿y qué? Al final, pues efectivamente, gente que se burla de ti, que te dice que eres un flipado, que te señalan, que te juzgan, que se permite juzgarte, gente que se permite juzgarte, así que no tengáis miedo de tener objetivos, de tener metas, tener muy claro que en el momento que te posicionas, y que dices que vas a conseguir algo, pues va a haber gente que va a aflorar sus miedos, sus miedos de no haber sido capaces de conseguirlo, lo van a proyectar contra vosotros, y os van a intentar derrumbar, porque a la gente no le importa que te vaya bien, pero hay muchos que no quieren que te vaya mejor que a ellos, es así, la sociedad por desgracia, así que prepárate, prepárate, porque no va a ser fácil, por eso, mi consejo es, que tengas objetivos, que tengas metas, y que vayas a por ellos, que no tengas plan B, no tengas plan B, solo hay esa opción A, si no consigo esto, pum, me quedo en la calle, no tengo nada, entonces sí que voy a apretar el culo, no pienses que bueno, pues luego ya haré otra cosa, y el deseo de conseguir algo, tiene que ser un deseo ardiente, porque hay muchísima competencia, tanto para un trabajo, como para una competición, la gente va a muerte, la gente también tiene sus sueños, tiene sus ilusiones, y no te van a regalar nada, si quieres algo, tienes que conseguirlo tú, así que no hay plan B, y ahí tiene que haber un deseo ardiente, de conseguirlo, que ese deseo desea, que notes, que notes que hay un fuego interno, dentro de ti, que te dice que tienes que conseguir eso, y que lo vas a conseguir, sí o sí, pase lo que pase, y no tengas miedo de fallar, porque vas a fallar, bien por ti, bien por causas propias, o por causas ajenas, te vas a caer, pero lo importante, no es cuántas veces te caigas, sino cuántas veces seas capaz de levantarte, y tienes que estar preparado, para todas aquellas personas, que te van a decir, que no vales para eso, todas aquellas personas, que te van a decir, que abandones, todas aquellas personas, que te van a decir, que eres un ridículo, que no lo vas a conseguir, todo eso, tienes que cogerlo, y que incentive todavía más, ese deseo ardiente, pero te voy a decir, no para demostrar cosas a lo demás, porque si no al final, te tiras toda la vida, demostrando cosas, y eso te genera más ansiedad, y más ansiedad, no para demostrar cosas a lo demás, para demostrártelas a ti mismo, yo por eso todos los días, me veo ese discurso motivacional de Arnold, no da igual que se burlen, porque sé todo lo que he conseguido, y todo lo que está por conseguir, y todos esos que se burlan, todos esos que te exponen, no están haciendo otra cosa, más que proyectar sus miedos, sus limitaciones, todas esas cosas, que no han conseguido, como las han conseguido, no quieren que tú las consigas, y les duele, les da miedo, les da mucho miedo, que tú vayas adelante, que vayas a por todas, porque te ven como un globo de helio, subir, y por eso van a intentar tirar de ti, por eso punto uno, deseo ardiente, ve a por todas, ponte metas, y ve a por todas, no hay un plan B, ponlo como la prioridad en tu vida, pero la prioridad en tu vida, de verdad, no lo hago una semana, lo hago dos semanas, y luego ya, no, 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 cueste lo que cueste, voy a por ello, y luego también, como suele decir, detrás de todo gran hombre, hay una gran mujer, y tengo la suerte de tener una mujer maravillosa, que también está experimentando, un crecimiento personal bestial, y que bueno, que es la que, desde el principio, cuando dieron mi herdecilla, confió en mí, ella me hizo ver todo mi potencial, estuvo ahí conmigo, ha estado siempre, a las duras y las maduras, cuando nadie confiaba en mí, ella apostaba por mí, sabía que lo iba a conseguir, ese deseo ardiente del que os he hablado, al final, pues lo transmites, lo transmites a los demás, pero bueno, tampoco, sé que no es fácil, sé que no es fácil conseguir una persona así, así que súper agradecido, de la mujer que tengo, de todos los sacrificios que ha hecho, porque este deporte es realmente muy exigente, y bueno, hay parejas que se rompen, hay personas que no aguantan este ritmo, porque para tener este físico, pues obviamente tienes que renunciar a muchísimas cosas, también estoy aprendiendo a intentar llevarlo todo para adelante, sin renunciar, que no sea, porque esto tampoco sea restrictivo, porque al final lo que me entero que queda es la familia, también estoy yo en un proceso de crecimiento, de transformación, en el que ser agradecido por la mujer que tengo, y por el hijo que tengo, por haber formado una familia, y al final eso es lo que de verdad cuenta, tener una familia, tener ahí algo tuyo, algo que has creado en común con otra persona, tener ahí esa personita, ese Luisito que hemos creado juntos, así que bueno, voy a intentar seguir luchando por mis sueños, seguir consiguiéndolo todo, pero a su vez, pues que eso no me aleje de mi familia, porque realmente muchas veces, al final la gente se da cuenta de lo que tiene cuando lo pierde, y no, no puedes permitir eso, no se puede permitir eso, así que vamos a trabajar por ser mejor persona, no solo mejor deportista, y por supuesto, agradecimiento infinito, a todas aquellas personas que confiáis en mí para las asesorías, que es mi principal fuente de ingresos, absoluto orgullo, ni os imagináis la felicidad, la ilusión que me hace cada día, cada vez que veo, que me mandáis los reportes, que me escribís, cuando mando la tarea a Sensei, me ha encantado, todo muy bien explicado, tal cual, joder, no me, sabía que podías trabajar así, pero no me imaginaba, pues que fueras tan profesional, tal, estoy súper contento, y sigo más mantendrando las semanas, y ya desde el principio, comenzáis a evolucionar, a conseguir vuestros objetivos, pues obviamente sin vosotros, no sería posible este sueño, que estoy cumpliendo, de poderme dedicarse, de deportista profesional, vale, porque obviamente, hay que comer, y al no tener esos ingresos de la policía, pues en mi principal sustento, sois vosotros, las asesorías, así que súper agradecido, de, de que me deis la oportunidad, de acompañaros en este camino, así que mención especial, para todos mis alumnos, para toda la gente, que muestre interés en contratarme, y, de verdad, súper orgulloso, de que estéis evolucionando, y al final uno, pues, yo creo que es la ley de atracción, Ya tenemos lo que somos, y, pues la gente, todos mis alumnos, mis alumnas, son gente excepcional, soy gente maravillosa, excepcional, y estoy súper orgulloso, cada día, pues ya me pongo a trabajar, según me levanta, hago el cardio, y me pongo a responder emails, por las mañanas, y luego para la noche, antes de acostarme, pues bueno, vuelvo a, a conectarme, y a, y a responder emails, fantástico, es que te pones a pensarlo, y dices, joder, tener ahí tantísima gente, decenas y decenas de personas, que confían en ti, y que te están dando las gracias, ¿no? Al final, pues muchas veces, como que se te, se te olvida, o lo das por hecho, ¿no? Y no hay que darlo por hecho, así que bueno, aprovecho también este vídeo, para, para dar las gracias, ¿vale? Para dar las gracias, a todos los que me contratáis, a todos los que compráis, con mi código también, que, bueno pues, como sabéis, obviamente, Iogenis es otra fuente de, de ingresos, y es gracias a vosotros, ¿vale? A mí me, bueno, en principio me contratan, porque les gusta mi forma de ser, porque les gusta, pues lo que puedo aportar, ¿no? Como youtuber, fitness, tal cual, los conocimientos que pueda tener, como me expreso, pero realmente, al final, las marcas, lo que ven son números, y evidentemente, si sigo estando ahí, es porque estáis comprando con mi código, tanto alumnos, obviamente, pues como gente que me escribís por Instagram, Yo intento responder a todos por Instagram las dudas, y yo sé que eso, pues, pues en agradecimiento, es una forma también de premiarme, ¿no? Cuando me escribís por Instagram, oye, sensei, que tengo esta duda, tal cual, y os la resuelvo, pues yo sé que muchos, al final, pues, oye, mira, he comprado con tu código, tal, por haberme resuelto esta duda, por haberme ayudado, así que, estoy en un momento, súper dulce y súper maravilloso, por eso quería hacer este vídeo. Y otra cosa te voy a decir, ¿vale? Ten en cuenta, que, ya, simplemente, por el mero hecho de existir, por el mero hecho de ser, por el mero hecho de estar, tú, sí, sí, tú, vales mucho, tú vales mucho, así que, cada día, levántate, mírate al espejo, y di, soy la puta hostia, y yo, valgo mucho, yo, valgo mucho, es importante, que te des este mensaje, cada día, y por si no te queda claro, sensei, te lo vuelve a recordar, tú, vales mucho, eres perfecto, eres perfecta, tal y como eres, y te quiero por ello. I went to college, I went and worked out five hours a day, and I was working on construction, because in those days in bodybuilding, there was no money, I didn't have the money for food supplements or anything, so I had to go to work, so I worked on construction, I went to college, I worked out in the gym, and at night, from eight o'clock at night, to twelve midnight, I went to acting class, four times a week, so I did all of that, there was not one single minute, that I wasted, and this is why I'm standing here today, with the age of 20, I went to London, and I won the Mr. Universe contest, as the youngest Mr. Universe ever, and it was because, I had a goal, you see, if you don't have a vision, of where you go, and if you don't have a goal, where you go, you drift around, and you never end up anywhere, 74% hate their job in America, the majority of people, don't like what they're doing, because they're really not doing it, because they didn't have a goal, and they followed this goal, they just aimlessly drift around, and then all of a sudden, there's a job opening, so they get that job, because you have to work, but then when you work, it's a chore, it's work, it's not fun, so if you think about, only a quarter of the people, really enjoy what they're doing, in life, so people always ask me, when they saw me in the gym, in the pumping iron days, they say, why is it that you're working out so hard, five hours a day, six hours a day, and you have always a smile on your face, the others are working out, just as hard as you do, and they look sour, in the face, why is that, and I told people all the time, I said, because to me, I'm shooting for a goal, in front of me, is the Mr. Universe title, so every rep that I do, gets me closer, to accomplishing that goal, to make this goal, this vision, turn into reality, every single set that I do, every repetition, every weight that I lift, will get me a step closer, to turn this goal into reality, so I couldn't wait, to do another 500 pound squat, I couldn't wait, to do another 500 pound bench press, I couldn't wait, to do another 2,000 reps of sit-ups, I couldn't wait, for the next exercise, so let me tell you something, visualizing your goal, and going after it, makes it fun, you've got to have a purpose, no matter what you do in life, you've got to have a purpose, and Muhammad Ali, worked his butt off, and I saw it first hand, and I remember, that there was a sports rider, that was there in the gym, when he was working out, and he was doing sit-ups, and I asked him, how many sit-ups do you do, and he said, I don't start counting, until it hurts, now think about that, he doesn't start counting his sit-ups, until he feels pain, that's when he starts counting, that is working hard, and so you can't get around the hard work, it doesn't matter who it is, work your ass off, there is no magic built, there is no magic out there, you cannot get around, you have to work, and work, and work, make sure of this, and make sure of that, and all that stuff, so it's work, and it drives me crazy, when people say, they don't have enough time, to go to the gym, for 45 minutes a day, and work out, or to do something, for 45 minutes, to an hour a day, to improve, if it is physically improve, or if it is mentally to improve, imagine you read, one hour a day, about history, how much you will learn, you have, when people say, we don't have the time, we have 24 hours a day, we sleep 6 hours a day, so it gives you still 18 hours, so there is someone shaking their head, out here in front, to say probably, I don't sleep 6 hours, I sleep 8 hours, right, or just sleep faster, so we have 18 hours a day, the average person, works around 8 to 10 hours, so let's assume, it's 10 hours, so we have 8 hours left, then you travel around, an hour a day, maybe 2 hours a day, so now you have still, 6 hours left, so what do you do, with the 6 hours, what do you do, with the 6 hours, then we eat a little bit, then we schmooze a little bit, talk a little bit to people, and all that stuff, but you can see, how much time there is available, if you organize your day, so you got to work hard, I hate plan B, and I tell you why, because we have so many doubters, as I've said earlier, the no sayers, we have so many of those people, that say no, and you can't do it, that's impossible, that is okay, because we just turn off, as I said earlier, and we listen, and we hear the no, being a yes, you can't do it, do it, you can't do it, and all that, so that is possible to do that, amongst all the negative people around you, but when you start doubting yourself, that's very dangerous, because now what you're basically saying, is that if my plan doesn't work, I have a fallback plan, I have a plan B, and that means that you start thinking about plan B, and every thought that you put into plan B, you're taking away now that thought, and that energy from plan A, and it's very important, to understand that we function better, if there is no safety net, because plan B becomes a safety net, it says that if I fail, then I fall, and I get picked up, and I have something else there, that will protect me, and that's not good, because people perform better, when there is no safety net, people perform better, in sports and everything else, if you don't have a plan B, I'm telling you, I've never ever, had a plan B, I say I made a full commitment, that I'm going to go, and be a bodybuilding champion, I made a full commitment, that I'm going to be in America, I made a full commitment, that I'm going to get in the show business, and I'm going to be a leading man, no matter what it takes, I will do the work, I will do the work, over and over and over, until I get it, and the same was in politics, and everything like that, so to me, it is very dangerous, to have a plan B, because you're cutting yourself off, from the chance, of really succeeding, and the reason, one of the main reasons, why people want to have a plan B, is because they are worried, about failing, what is if I fail, then I don't have anything else, well let me tell you something, don't be afraid of failing, because there's nothing wrong, with failing, you have to fail, in order to climb that ladder, there's no one, that doesn't fail, Michael Jordan, said in one of his interviews, when they said, you're unbelievable, you're the greatest basketball player, of all times, I mean, tell me about that, and he says, well you're just mentioning, the successes, but he says, for me to become, the greatest basketball player, I missed 9,000 shots, when I was playing basketball, at the NBA games, so during this games, that he was so successful, he missed 9,000 shots, does it make him a failure, no, he's one of the greatest basketball players, of all times, but he failed, 9,000 times, do you get it, we all fail, it's okay, it's okay, it's okay, what is not okay, that when you fail, you stay down, whoever stays down, is a loser, and winners, will fail, and get up, fail, and get up, fail, and get up, you always get up, that is, a winner, that is a winner, I failed in bodybuilding, I lost bodybuilding competitions, I lost powerlifting competitions, I lost weightlifting competitions, I had movies, that went in the toilet, and that were terrible, and got the worst reviews, and in politics, I remember, I had many of the initiatives, and the ballot, and we lost, my approval rating in California, went down to 28%, and then it went back up again, and then won again, the governorship, hey, we all lose, we all have lost us, this is okay, and this is why I say, don't, be worried about losing, because when you're afraid of losing, then you get frozen, you get stiff, you're not relaxed, you got to be, in order to perform well, in anything, if it's in boxing, or if it is on your job, or with your thinking, it's only happening, when you relax, relax, so relax, it's okay to fail, let's just go all out, and give it everything that you got, that's what it is all about, so don't be afraid to fail. you're not going to be afraid to fail, you're not going to be afraid to fail, Gracias por ver el video.